Casi toda la gente decía que cierta parte de la canción era la clave o momento justo cuando iban a asesinar a Colosio. Es un tema que grabamos en 1991. Fue un tema que escogimos al azar para una grabación que nos faltaba completar un disco. A la compañía de aquel tiempo no le gustaban ninguna canción de las que íbamos a grabar en ese disco. Ahora sí, como decimos, nos montamos en nuestro macho. El disco ya está montado, ya está hecho. Lo vamos a sacar así como va. Entonces la metimos y eso fue un hitazo. La gente lo aceptó muy bien. La culebra es un tema de Benny Morel, señor cubano. Y pues bueno, ahí está. Su canción es famoso él, que es famoso nosotros. Nosotros andamos en Estados Unidos trabajando. Cuando nos llega la noticia que habían baleado al candidato y el señor Luis Nando Colosio cayó, herido de muerte. Y empezamos a ver y pues de ahí como que oyes, ¿qué onda se escucha la canción de nosotros? ¿Sí me entiendes? Y vamos a cerrar campaña con el señor Luis Nando Colosio en seis estados de la república. Por eso es que estaba la música de banda machos puesta por ahí en Lomas Taurinas, por ahí en Tijuana. Nosotros nos quedamos con el mal sabor de boca que la gente nos preguntaba, ¿ustedes qué tuvieron que ver? Algo tuvo que ver la canción con la señal para que pasara esto. Hay un pedacito que dice, oye José, cuando se escucha algo así, es cuando pasa eso. Como que nos estaban queriendo involucrar y culpar con algo, ¿no? Nosotros no sabíamos que eso iba a pasar. Y no, a lo mejor, les dejamos que toque nuestra música. En cada declaración, en cada reportaje, salía la culebra y aparecía la canción. Siempre nos pidieron la canción en la culebra. Y hasta decían, la culebra, la de Colosio. Pues, ¿cómo es posible que a base de una desgracia nos estamos haciendo famosos? A la gente nadie le dijo, tienes que bailar así la canción. La gente empezó a hacer sus bailes. Mucha gente decía, pero es un baile acrobático. Aventaban a la muchacha, pues viento. Y hasta uno se quedaba sorprendido. Sí, inclusive había ciudades que decían que era el baile diabólico. De todos los escenarios que hemos pisado, banda machos ha tocado la culebra. Yo creo que es una de las tensiones que nunca se deja tocar.